Si quieres hacer que tu carne sepa diferente, tienes que probar esto, así que quédate en el vídeo y te digo los ingredientes que vas a necesitar. Una cucharadita de sal, tres ajos, comino, pimienta, clavo, orégano o albahaca, pimentón de la vera, vinagre, 500 gramos de lomo. Y lo primero que vamos a hacer es pelar el ajo. Vamos, golpeamos y cortamos por la mitad para quitarle el germen. Esto de aquí sería el germen, pues esto lo tenemos que quitar del ajo. Le echamos la sal, le atroceamos un poquito los ajos. Y ahora con el mortero, machacamos. Buscamos que se nos haga como una pastita. Le echamos comino, la albahaca, el pimentón, una cucharadita, cucharada y media, la pimienta, tres bolitas, tres trozos de clavo y seguimos mezclando. 100 ml de agua. Cogemos nuestro vinagre, un chorrito de vinagre. Lo que vamos a hacer es echarle la mezcla. Esto lo dejamos unas 24 horas, 48 horas. Cogemos, echamos aquí los trocitos de carne. Vale, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Me preparo aquí una cebollita con pimiento, vinagre y aceite, ¿vale? La he metido en el microondas, se acepta en un momento para deparar un poquito. Lo echamos por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!